Si ya eres mamá o estás embarazada, es normal que te hayas preguntado qué es lo más seguro para tu bebé desde que comenzó la pandemia causada por el coronavirus. Y te preguntas, ¿deberías seguir amamantando durante la pandemia? Por supuesto que sí, la leche materna contiene anticuerpos beneficiosos para mantener a tu bebé sano y protegido de muchas infecciones. O si te preguntas, ¿puedo amamantar a mi hijo si tengo coronavirus o he sido notificada con mi examen COVID positivo que tengo coronavirus? ¡Claro que sí! Continúa la lactancia materna pero con las precauciones, ya que puedes transmitir el virus a tu bebé a través de pequeñas gotitas al hablar, al estornudar o al toser. Entonces lo que debes hacer es usar la mascarilla. Cada vez que vayas a dar lactancia materna a tu hijo, usa mascarilla, pero antes debes haberte lavado las manos con agua y jabón. Si no tienes acceso a agua en ese momento que vas a dar lactancia materna, ocupa alcohol gel. Cada vez que vayas a dar lactancia materna debes haberte preocupado de haberte lavado las manos y ya haberte puesto la mascarilla. Todo está a favor de la lactancia materna. El contacto piel con piel y una lactancia materna exclusiva ayuda al adecuado desarrollo de tu hijo, por lo que no hay razón para interrumpir la lactancia materna durante el coronavirus. Es triste saber que por miedos o desinformación muchas madres dejan la lactancia o dejan de amamantar. Asegúrate de obtener información de fuentes seguras como la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, OMS, el Ministerio de Salud de Chile o consulta directamente con tu equipo de salud del SESFAM o Postas Rurales. ¡Infórmate!